Antes de que un joven león se convirtiera en rey, antes de que Bella enamorara a la bestia y antes de que Aladín liberara al genio, hubo una pequeña sidenita que soñaba con algo más. ¡Qué atractivo, ¿verdad? A mí me parece algo peludo y desaliñado. ¡La muchachita está enamorada de un príncipe! ¡Has perdido la cordura! ¡Eres humano, tú la sirena! Disney te invita a sumergirte en un mundo de fantasía donde todo es posible. ¡Canten conmigo! Aventura Magia E inolvidables personajes ¡Una sirenita! En el clásico más esperado por todos, La Sirenita en vídeo. Esta vez date prisa y no la dejes escapar.